Marcelo Tinelli, mandó al frente a su mujer al momento de dar la devolución a la princesita. Este lunes en la academia, Karina la princesita interpretó tu falta de querer de Mon Laferte mientras su compañero la acompañaba con un excelente baile al compás de la música. Luego de su presentación y al momento de la devolución, la pareja empezó recibiendo la felicitación de Ángel Debrito que acompañó con un 9. Luego llegó el momento de Guillermina Valdés, quien entre risas declaró, Para mí es un placer estar acá, es muy loco. Una espectadora juzgando. Pero antes de poder continuar fue interrumpida por Marcelo Tinelli, quien mirando a Karina, la mandó al frente diciendo, Te ama, estando en casa no hacía otra cosa que hablar de vos todo el tiempo. Frente a la situación, Guillermina lo reto, no seas exagerado, va a pensar que estoy obsesionada. Entonces Marcelo le rechucó, todo el tiempo me decía que divina que es, que bárbara. Y continuó, yo iba a comer y me decía, pero no sabes lo divina que es Karina, bueno está bien amor, Bromeó el conductor, al referirse a los dichos de su mujer. Luego de la situación y luego de exponer a su mujer respecto a la cantante, Guillermina pudo continuar puntuando a Karina. Te admiro como artista, sos una gran artista. Es loco para mí como espectadora juzgar a una persona tan virtuosa en el canto, así que para mí es un placer. Es una canción muy difícil, que va de un tono a otro, agregó. Y luego la jurado continuó, me encanta que te la hayas jugado, me gustó verte. Es una canción visceral también, que uno la vibra. Yo estoy acá para juzgar interpretación como espectadora, que sentí y que no sentí, así que sentí mucho. Acto seguido Guillermina les otorgó el puntaje más alto, entre la aclamación de todos. Recordemos que la mujer de Marcelo Tinelli, se encuentra por segunda vez en el programa, para reemplazar ausencias en Le Jurado. Esta vez, está ocupando la silla, de Pampita quien fue mamá hace unos días por quinta vez. La modelo se encuentra disfrutando de los primeros días, de su beba y Guillermina le cuida su lugar en el jurado. Gracias por ver el video.